Esta semana continuaron los trabajos de mejoramiento de aceras en San Isidro del General. Las obras se concentran en este momento al costado norte del parque. Para las personas consultadas por TV Sur Pérez Celedón, esta es una buena iniciativa y tendría que ampliarse a otros distritos del cantón. Sí, muy bonito, muy bueno para todos los, más para nosotros adultos mayores que andamos ahí caminando. ¿Hacía falta? Claro que sí, hace falta. A mí me parece muy bien, porque estaban haciendo mucha falta para los adultos mayores, para las personas que andan en silla de ruedas y para todas las personas. ¿Hacía falta? Hacía falta, sí, me parece que sí, estaba haciendo falta. Sí, ojalá que en todo el país lo hicieran así, con toda la comunidad. Muy bueno, me parece bien, porque el pueblo lo necesita. ¿Hacía mucha falta? Sí, claro, claro que sí, hacía falta. Yo lo hago muy bien, yo pienso que es lo mejor que se puede hacer en todo distrito del cantón. Tratar de, muchas veces andamos muy incómodos, tenemos que caminar, pasar, cómodos y toda esta cosa que está como aquí puesta, es algo importantísimo. En el que hay a uno vieillo, no para suelo. Pero sí, sí, me gusta todo eso y es importante que la gente se dé cuenta que ojalá que Pérez se vaya levantando, vaya prosperando. Creo que lo correcto, lo que hay que hacer, porque la ciudadanía necesita que todo esté en perfectas condiciones para que no sufran accidentes y también porque la ciudad debe lucir lo mejor posible. Un proyecto que supera el costo de los 150 millones de colones y que es encabezado por la Municipalidad del Cantón. Este proyecto inicialmente arrancó con el interés de que sea de comunicación entre las paradas de buses y por supuesto que para la mejor accesibilidad por parte de los peatones, verdad. Es un proyecto que tiene una longitud total aproximada de kilómetro 300, también de la mano con el comercio porque no podemos hacer una afectación total, verdad, se comprende. Igual estas mejoras pues siempre tienen algún tipo de incomodidad en ese sentido, pero es con el afán de buscar las mejoras, verdad, que se requieren y que son tanta necesidad. Actualmente esperaríamos poder aprovechar por lo menos este tiempo de verano y pues darle continuidad si el tiempo climático así nos lo permite, verdad, hasta la finalización de ese proyecto, verdad. Este proyecto tiene un costo aproximado de 150 millones de colones, puede ser que sume un poquito más, verdad, por los diferentes costos que están tan cambiantes, verdad, principalmente con todo lo que tenga que ver con combustibles y demás, pero por ahí anda el costo aproximado de esta obra. La precaución siempre es importante mientras avanzan estos trabajos.